Música Muy buena gente de youtube yo soy su amigo Macro21 Y en este nuevo video para el canal os voy a enseñar como truquee yo mi patinete por menos de 50 euros Os voy a mostrar que tengo yo debajo de la tapa del patinete Y gracias a estas modificaciones he ganado autonomía y potencia Voy a mover el móvil para poderos enseñar de primera mano Lo primero que tenemos que hacer como veis es quitar los tornillos Vamos a quitar la cubierta Y wow chicos mirar es imponente Esta es la forma en la cual yo truquee mi patinete eléctrico En este caso le he puesto dos baterías extras de hoverboard ¿Cómo conseguí esta batería de hoverboard? Bueno estas baterías estaban casi nuevas yo las compré en Wallapop Compré los hoverboard aquí mismo en mi canal está un vídeo Estará saliendo un enlace aquí arriba Y hay un vídeo en el cual os enseño como las podemos pillar de forma barata Las claves que hay que tener para poder comprar los hoverboards adecuadamente Que estén nuevos Y estas baterías me han dado a mi Me han proporcionado por ejemplo esta es una Samsung Y me proporciona 4400 mAh Y es una batería de 36 voltios como veis aquí Y tiene 185 vatios Esto me da muchísima potencia Y esta segunda batería es una Smart Giro Tiene una capacidad de 4000 mAh 36 voltios y 144 watts Esto también me da bastante potencia Que sumaba ambas Me dan 9000 mAh La batería que trae original es una batería de 8000 mAh Que me da una autonomía de 18 kilómetros más o menos Y ahora junto todas las baterías Alcanzo a hacer casi 30 kilómetros de autonomía Es brutal Aparte todo lo que les decía Me proporciona mayor potencia Porque ahora en las subidas El patinete no se me para Sino que coge la subida Con toda la fuerza que puede Alrededor de unos 25 kilómetros por hora Es bastante Mi velocidad Y la segunda forma que he trucado mi patinete Aparte de colocar las baterías extras que veis acá Es deslimitando el patinete Por medio del cable gris como veis acá Así que lo primero que voy a hacer es Voy a sacar las baterías Para que podáis ver Como las he conectado Esta sería una de las baterías Y simplemente la conexión las he hecho Voy a sacar esta batería primero Vamos a ponerla aquí Y vamos a ver La segunda batería Vamos a desconectarla De esta forma A ver si puedo hacerlo con una sola mano ¿Vale? Y la vamos a desconectar también de aquí Y la forma para poderlo hacer De forma segura, fácil Y sin tener conocimientos en electrónica Es comprar los conectores XT60 Que los venden en Amazon Vienen de A2 Por eso creo que cuestan 6 euros Algo menos, algo más Y estos conectores nos permiten conectarlos Sin tener ningún tipo de conocimiento en electrónica Simplemente conectarlos como habéis visto Se van a necesitar dos Este sería uno Voy a sacar la segunda batería Que ya la hemos desconectado La vamos a poner aquí Como veis Y este sería Voy a quitar estas protecciones Y el segundo sería este Este sería el cable de la batería La que trae la original Del patinete Vamos a desconectarla Y este otro conector Sería el cable Que llevaría la energía de las baterías A la centralita A la controladora Como veis aquí Voy a quitarle A ver si puedo Y este sería el segundo cable Conector XT60 Como veis Este le he hecho alguna modificación Que estaba haciendo algunas pruebas Siempre me la paso en esto Y como veis Pues ya la había toqueteado antes Pero bueno Originalmente viene así Los dos vienen Creo que son por 6 euros Chicos Con esto ya le podéis colocar 3 baterías A vuestro patinete eléctrico Si quisieras colocar Una cuarta o una quinta Pues tenéis que comprar Más cables De conexión paralelo Y para buscarlo Simplemente tenéis que poner Conectores XT60 Para baterías en paralelo O hay otro cable Para conectarlo en serie Pero eso sería ya Para sumar los voltios Para tener un patinete De 40 De 42 voltios De 60 además Para sumar Pero las que nos interesa Son conexión en paralelo Bueno Otra cosa que les quería mostrar Chicos Este patinete es brutal Mirar la capacidad Que tiene este cajón Y la siguiente forma Que le truqué Porque le truqué de dos formas Es como ya les estaba diciendo Desconectar el cablecito De la deslimitación Es el cable gris Que veis aquí Si lo conectamos El patinete No va a pasar De 25 kilómetros hora No importa que vayamos En una descendiente Y el patinete Coja carrerilla En cuanto llega A 25 kilómetros por hora Se frena Y eso es otro punto negativo Porque al frenar Gasta también batería Porque el motor Se acciona para frenarse Simplemente lo desconecté Antes Sin las baterías Cuando lo desconecté Me llegaba a 40 kilómetros por hora Pero con las baterías Con una de ellas Me llegaba a 45 Y con las dos puestas Ya las tres Llega a 55 kilómetros por hora Y de esta forma Yo he trucado Mi patinete eléctrico Es muy sencillo Cualquier persona Lo puede hacer Y yo ya este video Lo voy a dejar hasta aquí Si te ha gustado Si te ha servido Si me quieres apoyar Regálame un me gusta Recuerda que YouTube No te cobrará nada Por este servicio A mi al contrario Me ayudarías muchísimo Muchísimo Suscríbete a mi canal Para que seas siempre El primero en saber Que hacer un video nuevo Desempaquetado Tecnologías Patinetes y demás Y no se te olvide Compartir este video En tu humor de Facebook O tus redes sociales Favolitas chicos Y como siempre Apoyarme Mirar la publicidad Y hasta un próximo video chicos Chau chau